Ahora, Daniel Moncada, diputado local por Movimiento Ciudadano, ¿qué opina de este afán, de esta determinación que expresaron otras fuerzas políticas de determinar primero el origen del quebranto financiero y de existir culpables, ir por ellos? ¿Qué opina de esto? ¿Qué opina de este afán, de esta legislatura? ¿Y qué se va a hacer desde la legislatura? ¿Qué es lo que procede? ¿Qué es lo que vas a estar impulsando? Bueno, que la Auditoría Superior de Michoacán ejerza sus facultades de fiscalización y de control y le finque las responsabilidades no solamente administrativas, sino penales a los que desviaron los recursos de los michoacanos, pero más se enriquecieron de manera vil y dolosa. Ahora, diputado, sin duda alguna se habla mucho del Ejecutivo y de varios gobernadores que probablemente pudieran ser responsables, pero ¿y las legislaturas, los diputados, quienes aprobaron los empréstitos? ¿Qué va a pasar ahí? No, y no solamente los empréstitos, las cuentas públicas. O sea, porque lo más grave es aprobar una cuenta pública de un gobierno fallido que solamente, o varios gobiernos fallidos, se dedicaron a endeudar y a quebrar a Michoacán. Me parece que hay sujetos de responsabilidad y son muchísimos y tienen que caer porque si no Michoacán... Mira, Juan José, la gran tragedia de Michoacán sí es la pobreza, sí es la delincuencia, sí es la violencia, pero la gran tragedia de Michoacán es la corrupción y la impunidad.